Buenos días, Ana Lejos y estamos en la Huaca Fortaleza de Coyique, en el distrito de Comas. Se trata de un monumento excepcional por la complejidad de su trama espacial, que incluye estructuras de piedra de diferentes tipos, así como a amplios plazos almacenes circulares, áreas residenciales limitadas, por murallas que le dan aspecto fortificado. Cronológicamente se ubica en el periodo intermedio tardío y registra una fuerte presencia inca a juzgar por los materiales culturales de esta época dispersos en su superficie. No obstante, es necesario indicar que en la parte baja del monumento existe un cementerio perihispánico con evidencia de periodos más tempranos, los cuales no han sido objeto de estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!